Muy buenas cinefilas y cinefilos, hoy os traigo la crítica de La ley del más fuerte, una película de 2013 dirigida por Scott Cooper y con un cast de lujo como Christian Bale, Casey Affleck, Woody Harrelson, Zoe Saldana, Forrest Whitaker y Willem Dafoe, entre otros, ya que hay muchos más nombres. Así que vamos a ver qué tal está esta película a continuación. ¿Qué es el argumento? La junta toda en una película. Lo que no sé realmente es si el compendio de todas ellas es un conjunto bueno o es malo todavía. La verdad es que estoy un poco como oído porque la verdad es que la película me gusta, me gusta el concepto que tiene, pero creo que el director le faltó una pasada de hoja para que la película estuviera del todo bien hecha porque tengo la sensación como de que le falta un... Es como si fuera... Es un poco tontería lo que voy a decir, pero es como si fuera un filete de pollo, ¿no? La película que le falta una pasada, ¿no? Para que esté al punto, para que esté bien hecho porque siento que aún está un poco cruda la película. Porque va sobre, bueno, en especial dos hermanos, el personaje de Casey Affleck y de Christian Bale, que es el protagonista. Y al personaje de Christian Bale lo meten a la cárcel, no voy a decir el porqué. Para los que no hayáis visto esta cinta, lo meten a la cárcel y cuando sale se encuentra con que su novia, protagonizada por... Interpretada, perdón, por Zoe Saldana, se ha ido con el personaje de Forrest Whitaker. Y el personaje de Casey Affleck, que es un... Creo que es un exmilitar de Irak, si mal no recuerdo, pues está bastante tocado de la cabeza. Y ese personaje comienza a pelear, ¿no? Comienza a meterse en malos rollos, comienza a liar la parda. Y Christian Bale es como el hermano bueno, se podría decir, sí. Es el hermano bueno que no se mete en líos, que intenta hacerle recapacitar. Y entonces se ocurre una tragedia familiar, no voy a contar cuál es para los que no hayáis visto la película. Y también quiero hablar de la interpretación, porque me ha resultado bastante extraña, ya que tiene un reparto de lujo, pero creo que no lo aprovecha como debería aprovecharlo. Casey Affleck, voy a comenzar hablando por él, aunque no sea el protagonista, ya que el protagonista es Christian Bale, pero Casey Affleck siento que es el mejor de la película. Para los que sigáis este canal, ya sabéis todos que Casey Affleck me encanta. Me encantó aquí en El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, me encantó ahí. Me encantó en Manchester Bay The Sea, que por cierto por esa película le dieron este año el Oscar al mejor actor. Y la verdad es que es un actor que me gusta mucho, como actúa, como interpreta, como crea sus personajes. Y la verdad es que aquí su personalidad es muy retraída, su personalidad es... Personalmente me gusta mucho porque tiene mucho esparpajo en esta película. Luego tenemos a Christian Bale, que la verdad es que creo que no está del todo bien aprovechado en esta cinta, ya que Christian Bale, todo el mundo sabemos lo que puede dar. Lo vimos en American Psycho, lo vimos en Batman, lo vimos en El maquinista... Y en esta película siento que a este Christian Bale le falta algo. No sé si es por culpa del director que le dijo actúa de esta manera o si es por culpa del propio Christian Bale. Porque, por ejemplo, cuando ocurre el suceso este familiar que os he dicho, no lo sé. Yo me pondría a llorar como un maldito bebé. Pero Christian Bale no, simplemente se queda tal y como está. Y minutos antes lo habíamos visto desesperado, como un maldito loco. Y cuando le dicen al final lo que ocurre, no reacciona. No lo sé si... No reacciona en ningún momento de la película después de que le digan esto. Pero la verdad es que no lo sé. Y minutos antes lo hemos visto llorar porque el personaje de Zoe Saldana rompe con él. Y no lo sé, para mí era más importante lo otro. Ya como cada uno afronte su personalidad, su vida, es cosa del personaje. La verdad es que yo le hubiera dado un toque más de énfasis a Christian Bale. Me gusta, ojo, no digo que no me guste. Pero le habría dado más personalidad. Luego tenemos al personaje de Woody Harrelson, que es el antagonista de la película. El loco, el zumbado, como suele hacer Woody Harrelson, que muchas veces hace de malo. Aquí no es que no me guste, sino que habría puesto a otro actor. Porque Woody Harrelson nunca me ha llegado a encajar de malo, de antagonista o de villano. Pero en esta película menos todavía, porque al final yo terminé creando una empatía con el personaje de Woody Harrelson. Más que con el personaje de Casey Affleck, incluso. Entonces es algo para mí incongruente. Siempre tendrías que quedarte con el personaje de Christian Bale, pero en este caso yo me quedé con el de Woody Harrelson y no lo entiendo, la verdad. Sé que es un sociópata, un asesino, un loco, pero al final es que me llegó a dar pena este personaje. También tenemos a Zoe Saldana y Forrest Whitaker como roles bastante secundarios, aunque aparecen en muchos planos. Y hay una escena que me resulta un poco peculiar, cuanto menos. Que el personaje de Forrest Whitaker es como el comisario del pueblo. Y cuando ocurra este suceso familiar que os digo, va a cenar a casa de Christian Bale. Forrest Whitaker ahora está con la mujer que era de Christian Bale, pero cuando él entra a la cárcel, Forrest Whitaker se la roba. Entonces, cuando va a cenar a la casa, justo después de este suceso familiar, va así como está Christian Bale, no me acuerdo si la va dando los platos o qué era, y llega Forrest Whitaker y dice, sí, sí, somos súper felices. No tenemos la chispa que tenéis vosotros, pero yo, vamos, la trato mucho mejor que tú y soy el puto amo, ¿sabes? A mí viene un tío, aunque sea policía, después de lo que me ha pasado a mi casa, a decirme que ha hecho bien en robarme a mi mujer, y, no sé, y a cachondearse en mi cara y le meto una paliza. Aunque sea policía es que me da igual. Vienes tú a cachondearte a mi casa y yo te mato. O sea, no te lo digo de broma, lo mato. Y luego tenemos, finalmente, al personaje de Willem Dafoe, que creo que junto a Casey Affleck es el que más me gusta. Hace el rol este de mafioso, que debe dinero, y también le deben dinero. Pero, entonces, es un personaje como muy duro y que casi siempre se... como que se iba sacando las castañas del fuego toda la vida. Guau, me he excedido un poco hablando de los personajes, pero también quiero hablar de la fotografía. Me encanta cómo está hecha la cámara al hombro en esta película, los seguimientos de personajes que tiene, en especial de Christian Bale, porque siempre suelen guiar al personaje de Christian Bale con cámara al hombro mientras él va, la cámara va detrás, siguiéndole, y se nota cómo va caminando, porque eso se nota mucho la cámara al hombro. Y me... bueno, los que seguís el canal también sabréis que me flipan las películas con cámaras al hombro, y la fotografía de esta película no va a ser menos. También me gusta el retrato este que tiene de una película campestre, se podría decir. El retrato de una película de... que están en una ciudad como un pueblo, y me gustan mucho los barrios, que son semi-marginales. Me gusta mucho cómo está creado el ambiente de esta cinta. Le habría dado más juego al tema de la droga, el tema de la droga de Woody Harrelson, porque sí, aparece durante dos o tres escenas, pero no aparece más. Entonces yo habría jugado más con la tensión entre Woody Harrelson y Christian Bale, porque al final eso lo resuelve en los últimos cinco minutos de película, y no me gusta que esté resuelto tan rápido, porque es como... te conozco y voy a por ti. O sea, esos son los últimos cinco minutos de película. Yo lo habría desarrollado en 15, 20, tal vez 25 o media hora de película. Habría hecho que durara la película en vez de una hora y... y... bueno, creo que son dos horas, dos horas justas, pero en vez de dos horas justas, le habría hecho de dos horas y veinte, tal vez, que tampoco cuesta demasiado llevar a cabo, no sé, tal vez una persecución entre Woody Harrelson y Christian Bale, que se palpe la tensión, porque al final todo se resuelve como se resuelven todas las películas estas de mafia, ¿no? Uno persiguiendo a otro, metiéndole tiros, simple. Pero en esta película lo simplifican más todavía, si cabe. No sé, esperaba algo tipo Infiltrados, cuando Leonardo DiCaprio persigue al personaje de Matt Damon. Esperaba algo así, la verdad. Pero no me ha fallado la película. Lo que hace, lo hace bien. Solo que siento que le falta, como ya he dicho, le falta un punto de cocción a la película, ya que estamos hoy en tema culinario. Y mi valoración final para esta película es que me ha gustado, me ha gustado mucho, porque una película en la que salga Casey Affleck, prácticamente no puedo decir que no me haya gustado. Mi nota para esta película es un 6,2. Un 6,2 creo que está muy bien para esta película, si puedo la comprar en Blu-ray para tenerla por ahí. Tengo un montón ya pendientes en Blu-ray. Y dime, cinéfilo o cinéfila, ¿cuál es tu película favorita de Christian Bale y en especial cuál es tu película favorita de Casey Affleck? Porque casi solo se le conoce por ser el hermano de Ben Affleck, pero para mí es muchísimo mejor actor que Ben Affleck. Así que déjame en la caja de comentarios cuál es tu película favorita de Christian Bale y de Casey Affleck. Cada una independientemente, obviamente. Si esta es tu película favorita de ambos, pues déjamelo en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete aquí abajo y hasta la próxima cinéfilas y cinéfilos.